Jiquilpan de fiesta ya te está esperando en este dos mil veintidós ya está listo Jiquilpan ya se encuentra prácticamente todo listo para recibirte este este día de feria estos días de feria así que quieres enterarte cómo está quieres saber cómo está que tengas un excelente día que no se te haga tarde recuerda que no se te haga tarde siete con siete de la mañana tiempo del centro de México muy buenos días Jiquilpan de fiesta pues bueno amigos ya lo sabes door to door packing tres veintitrés nueve cuarenta y ocho setenta y siete dieciocho door to door packing quieres mandar un paquete de Estados Unidos para acá ahora que vienes paisano quieres pues se acepta prácticamente de todo lo único que no puedes mandar son armas drogas alcoholes pero de ahí en fuera puedes mandar prácticamente toda tu casa en los contenedores y acá los va a estar recibiendo en México nos preguntan oye Carlos y dónde se recibe lo vas a recibir en la puerta de tu casa así que recuerda este número tres veintitrés nueve cuarenta y ocho setenta y siete dieciocho paisano y que no se te haga tarde siete dieciocho recuerda si va a haber toros si va a haber toros ya está listo también el cartel así que pues todo listo para la feria del veinte de noviembre y fíjate ya se están instalando los puestos los tradicionales puestos esta feria esta fiesta es muy tradicional años y años y años recuerdas tortas el peregrino pues bueno yo recuerdo que desde niño prácticamente ha sufrido muy pocos cambios desde luego algunas atracciones diferentes otras pero ya prácticamente está todo listo ya se está cerrando la calle Fajardo y en en materia de lo que viene siendo la calle o la carretera Lázaro Cárdenas se están haciendo hasta media hora hasta media hora un poco más de Jiquilpan a Zaguayo para que tomes tus previsiones que no se te haga tarde recuerda toma tu tiempo sal más temprano oye que no me alcanza el día Carlos ni modo toda obra pues toda obra causa sus complicaciones siguen llegando ya amigos siguen llegando puestos siguen llegando gente para vender lo tradicional aquí en Jiquilpan Michoacán ya está lista la calle Fajardo ya va a estar lista así que recuerda próximo sábado Raúl partida en la coronación aquí en el teatro del pueblo donde está el teatro del pueblo Carlos que es eso ahí en el estadio 18 de marzo ahí donde está el águila si ahí donde está el águila ahí exactamente ahí va a estar Raúl partida próximo próximo sábado coronación y de ahí ya arranca oficialmente la feria así que pues ya están los puestos ya vas a poder salir a ver los puestos ya prácticamente pues yo creo que ya hoy en la noche ya va a haber algunos que ya van a estar vendiendo así se encuentra ya Jiquilpan vente a Jiquilpan son ocho días de feria diferentes artistas ya te he mostrado la cartelera si tú todavía no te has enterado pues bueno ahí la tenemos te la decimos en el siguiente vídeo así que te invito a que te quedes con nosotros actives la campanita de notificaciones y te enteres así amanece ya Jiquilpan y bueno vamos a ver cómo está el clima oye siri cómo está el clima hoy en Jiquilpan en este momento está parcialmente nublado y la temperatura es de 13 grados en Jiquilpan hoy la temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 12 grados muy bien oye siri cómo está el clima en los ángeles para mis paisanos allá en este momento está despejado y la temperatura es de 8 grados en los ángeles estados unidos oye siri cómo está el clima en nueva york a mis paisanos de nueva york en este momento está despejado y la temperatura es de 10 grados en nueva york estados unidos muy bien muy bien pues bueno así está el clima déjame ver si ya me mandaron el evangelio si ya me mandaron el evangelio a ver a ver dónde está dónde está aquí está nos dice hoy hoy celebramos a san león magno y el evangelio nos dice el reino de dios ya está entre ustedes el reino de dios ya está entre ustedes es el evangelio del día de hoy y pues bueno déjame decirte que ya está este tema de la feria ya está listo ya están los puestos así que vente a Jiquilpan agarra tu boleto de avión dos fines de semana muy buenos dos fines de semana muy buenos el del 20 pues bueno vas a tener a banda el recodo para poder bailar vas a tener a banda pequeños para que también lo puedas disfrutar completamente gratis banda banda recodo va a ser de paga va a estar van a estar los toros van a estar la charreada va a estar este desde luego antes de banda el recodo van a estar la sonora la sonora santana la sonora si la sonora dinamita y la sonora vainilla también para que bailes así que amigos ya Jiquilpan huele a fiesta ya vente porque Jiquilpan está de fiesta así que ya actívate ponte tu gorrito de fiesta y hay que recibir a todos los paisanos hay que recibir a todos los que se van a estar llegando ya paisano ya vente ya párale ya el frío ya empezó el frío antes de que te congeles por allá vente 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 para acá agarra el boleto de avión y vente a Jiquilpan y bueno vamos a terminar recuerda si vas a a Zaguayo más de media hora el tiempo de recorrido en la hora pico casi estás haciendo los 40 minutos así que recuerda toma tu tiempo que no se te haga tarde 7 con 13 de la mañana a tiempo el centro de México y vamos a despedirnos hoy con un chiste oye Siri cuéntame un chiste porque el cual la reprobó la primaria porque tenía malas cualificaciones ese koala ese koala pero que tú no repruebes amiguito así que vámonos a la primaria que tengan un excelente día gracias por esas estrellas ya vente ya vente paisano ya vente vente aquí a Jiquilpan vente a disfrutar va a haber dos fines de semana mágicos sobre todo el fin de semana del 20 acá nos vemos acá nos saludamos acá acá te invito un café vente paisano vente de fiesta Jiquilpan ponte tu gorrito y que empiece la fiesta vámonos hasta la próxima que no se te haga tarde recuerda que no se te haga tarde